Los yucatecos tenemos grandes razones para sentirnos orgullosos. Yucatán es un estado de primera. Somos el estado en el que más jóvenes terminan la prepa y entran a la universidad. Somos líderes en la producción de carne de cerdo, miel y pulpo. Y nuestra economía crece al doble de la del resto del país. Este es el Yucatán que hay que proteger y mejorar. Soy Mauricio Zahui y para mí como para ti, Yucatán primero. Gracias por ver el video.